La ciudad del sur de California ha sido escenario de varios ataques de un depredador sexual. Así que mucho cuidado porque un depravado sexual está rondando las calles de Long Beach. El sospechoso anda en bicicleta y manosea a sus víctimas. Vámonos con Mariette Ramos para conocer más detalles sobre este caso. Mariette, te escuchamos. ¿Qué tal? La policía de Long Beach ha identificado a al menos 12 víctimas de este sujeto que suele atacar entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche. ¡Véalo bien! Este es el sujeto que anda manoseando mujeres en Long Beach. Una cámara de vigilancia lo captó al atacar a una de sus víctimas. Se le acerca en su bicicleta por detrás y al pasar le toca el seno sin darle tiempo de reaccionar. Las víctimas han sido todas mujeres y típicamente están caminando solas. Toca a la víctima sea en las sentaderas o en el busto y sigue su bicicleta. Mujeres de 12 y hasta 60 años de edad han sido víctimas del sujeto que ha sido visto en tres diferentes tipos de bicicleta. Gloria acaba de enterarse. Me da miedo ahorita que ya estoy sabiendo que porque ya soy persona ya mayor y me vaya a pasar a mí que me den de perdida un aventón. Los ataques comenzaron a finales de septiembre y han ocurrido sobre la calle Cuarta o cerca de ella en el tramo comprendido entre las avenidas Chestnut y Junípero, donde por cierto hay una escuela primaria. Pues se queda uno con la cólera o las ganas de defenderse, pero todavía cuando se lo hacen a uno de sus hijos todavía creo que la cólera es mucho más grande. El gran reto es que en la calle Cuarta abundan los ciclistas, pues es una vía en la que motivan a andar en bicicleta. He estado un poco en desacuerdo con eso, que bicicletas y eso estén en las aceras tendrían que tener su lugar en la calle. Y lo tienen, pero el sujeto acostumbra ir por las aceras. Es descrito como hispano o anglosajón, de entre 25 y 50 años de edad, cabello negro con canas. Si lo ve, no dude en llamar a la policía de Long Beach. Lo agarren pues porque no le pueden estar haciendo maldad a la gente o que la vayan a violar o los vayan a descuartizar por otro lado. Pero ¿qué medidas de precaución puede usted tomar y qué retos representa este caso para la policía de Long Beach? A mi lado me acompaña Claudia López, ella es vocera de la policía de esta ciudad. Gracias por estar con nosotros. Veíamos que las víctimas suelen ser tanto jovencitas como personas mayores. ¿Qué recomendaciones les dan a ustedes? Lo que les recomendamos es que si van a caminar solas, por favor mantengan su vigilancia alrededor de ustedes. Es lo importante porque queremos saber de qué están asesorándose, de que miren lo que está alrededor de uno. Sabemos que esto ha ocurrido por la calle Cuarta, veíamos hoy muchas bicicletas por ahí, muchos ciclistas. ¿Esto va a representar un gran reto para ustedes? Claramente, sí. Lógicamente sí, es un gran reto. Y la gran cosa de todo eso es que uno tiene que también tener en cuenta de que uno no sabe qué es lo que puede suceder alrededor de esto. ¿Hay algún temor de que esto escale? Puede ser posible porque en este momento solamente sabemos de los incidentes lo que ha hecho por el momento, pero lo más probable es que pueda escalar a más grande. Hasta ahorita ha tocado a las víctimas, pero temen que pueda ir más allá. Correctamente, eso es lo que tememos de que pueda ser un poquito más agresivo. Muchísimas gracias a Claudia López, vocera de la Policía de Long Beach. Ya lo sabe, si usted sabe algo o si ha sido una víctima y no lo ha reportado, es importante que lo reporte. Hasta el momento han identificado a 12 víctimas, pero pudiera haber más. Si saben algo, llamen a la Policía de Long Beach.